¡Hola amigos y amigas! Soy Luz de la Ciérnaga Exploradora. Bienvenidos a un nuevo video del proyecto Hashtag Mundo Verde. El día de hoy invité a mi amiga Constanza para que nos platique acerca de las formas de vida en las que podemos dañar o beneficiar el medio ambiente. ¡Hola amigos y amigas! Les voy a platicar de las formas en las que dañamos a nuestro planeta. Hoy quiero hablarles sobre lo que nosotros, nuestras familias, vecinos hacen y que afecta negativamente al entorno natural. También vamos a ver en este tipo de problemas otras opciones para solucionarlo o mejorarlo. ¡Qué interesante! ¡Quiero saber más! ¡Cierto! Es muy interesante identificar que hay problemas en los que podemos dar solución con nuestras acciones. Primero quiero señalar algunos de estos. Por ejemplo, el agua que se contamina y se desperdicia dentro de los hogares. Piensen un poquito si en sus casas sucede esto. Cuando alguien se baña, mientras se dejabona, mantienen la llave abierta, riegan la calle o cuando jabones los trastes y el agua se tira. Además del desperdicio, también se contamina cuando hay aceite de las comidas y se va por la tubería. Muchas veces he visto como en las fábricas contaminan el agua de los ríos con todos sus desechos, pero no me había dado cuenta que yo también en mi casa contaminaba. ¡Yo tampoco me había dado cuenta! Oye, Constanza, ¿y qué otras acciones dañan a nuestro mundo? Mira, Lucy, también debemos poner atención en el desperdicio de energía eléctrica. Si no lo utilizas, apágalo. Desconecta todo lo que no uses y apaga las luces que no son necesarias. Es urgente que aprendamos nuevas formas de vivir que sean responsables con la naturaleza. Cuando vayas a la tienda o al supermercado, lleva tu bolsa y evita generar más basura. ¿Sabes hasta dónde puede llegar? ¿Una bolsa de supermercado? Y eso no es todo. El querer comprar y satisfacer gustos y antojos también significa más basura para nuestro mundo. Si consumimos alimentos naturales y preparados en casa, evitamos los empaques que tanto desbordan los basureros. He visto en fiestas demasiados vasos y platos desechables tirados. Y por las calles botellas. Ni más botellas de agua vacías. Oye, muy interesante. Me hace reflexionar mucho esto que nos dices. Lucy, de esto se trata nuestro proyecto integrador. De que lleguemos a comprender la importancia de nuestras acciones para la preservación del entorno. Así que pongamos nuestro granito de arena. Empecemos a separar nuestra basura. A llevar contenedores reutilizables al comprar productos. Lleva tu bolsa de tela al supermercado. Reduce el uso de carro y ve en bici o caminando. Pequeñas acciones llevarán a grandes cambios. Ustedes, amiguitos y amiguitas, ¿nos quieren acompañar? ¿Seguro? Aprenderemos cosas muy interesantes y nos divertiremos. ¡Vamos!